Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un vídeo de Fortnite Bueno, esta vez os voy a traer un vídeo de una partida que jugué en el torneo este que es copa por plataforma Que solo juegan las personas que juegan con plataforma de mando, vale Y bueno, yo jugué este torneo, es el primer torneo que juego de forma competitiva Porque normalmente yo jugaba torneos así de chill, jugaba una partida y ya está y lo dejaba de jugar Pero esta vez he ido a jugar competitivamente, he sacado 72 puntos para mi primer torneo, creo que está bien Bueno, vosotros decidís y aquí os voy a dejar con una victoria que me he hecho en este torneo Vale, y bueno, dentro partida ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.